Muchísimas gracias, Jackie. En efecto, ya ubicados en el campo de parada Marte, donde a partir de las 10 de la mañana dará inicio, según está programada, la ceremonia de traspaso de mando del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. El general Roosevelt Hernández asumirá en sustitución del vicealmirante José Jorge Fortín, que cumple ya su mandato después de dos años al frente de la institución castrense. Se está a la espera de la llegada de la presidenta Xiomara Castro, que en su condición de comandante general de las Fuerzas Armadas va a encabezar esta ceremonia que es trascendental, porque es parte de la dinámica de la institución castrense, en el sentido de que no solo se mueve el jefe del Estado Mayor Conjunto y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, también hay movimiento en la Junta de Comandantes, pero bueno, estoy aquí con el coronel Zavala, que es el jefe de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, para que nos detalle brevemente, así de manera preliminar, coronel, cuál es la importancia, la trascendencia y en qué consiste la ceremonia que vamos a presenciar dentro de unos minutos. Bien, esta es una de las ceremonias más trascendentales que tiene la institución, ya que representa el relevo generacional y la continuidad de todas las políticas y los mandos dentro de la institución. Hoy el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto asume su posición, acompañado de todos los miembros de la Junta de Comandantes, que son la organización institucional que dirige los mandos superiores y que también establece las políticas internas para el cumplimiento de las operaciones. También hay otra, digamos, otra arista también muy importante y muy emotiva dentro de la institución castrense, como es el retiro de oficiales que cumplen ya con el servicio, 35 años de servicio en la institución castrense. Así es, la 25 promoción el día de hoy pasa a la honrosa situación de retiro, luego de 35 años de servicio como oficiales y 4 años del proceso de formación de la academia militar, ya cumplieron su ciclo, han desarrollado todo lo correspondiente dentro de la institución, han dirigido los altos cargos institucionales y hoy pasan a la situación de retiro, se integran a la vida civil ya como ciudadanos responsables para continuar con sus actividades diarias. Claro, bueno, y esto deja un poquito de forma, quizá no tenga mayor importancia, pero siempre es bueno de resaltar o mencionar el hecho de que un oficial de la Fuerza Ejército vuelve a la Jefatura del Estado Federal Conjunto después de que la Fuerza Naval estuvo ahí al mando por dos años. Bueno, la verdad que el puesto no está matriculado con ninguna de las fuerzas, de acuerdo a las consideraciones que la señora Presidenta Constitucional de la República mantuvo hace dos años, pues designó al señor Jefe del Estado Mayor Conjunto Saliente, el Vicealmirante Fortín Aguilar, miembro de la Fuerza Naval, quien también reunía los requisitos en su momento, que pertenecía a la promoción que en situación de mérito y jerarquía le correspondía asumir las riendas de la institución y la confianza que manifestó fue lo que se reflejó en la designación como Jefe del Estado Mayor Conjunto. En este caso, pues, el Jefe del Estado Mayor Conjunto Entrante ha sido designado de entre los miembros de la Junta de Comandantes, como lo establece la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, así que es un proceso de seguimiento a las políticas que obedece únicamente al cumplimiento de las jerarquías y los méritos correspondientes dentro de la institucionalidad. ¿El General Hernández pertenece a la promoción? Es miembro de la 27 promoción. Perfecto. ¿Y su jefe también es de la misma promoción? Así es, la 27 promoción es la que está asumiendo los máximos cargos, la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, la Subjefatura, la Inspectoría General y la mayoría de las direcciones del Estado Mayor Conjunto, que es el ente responsable de establecer las políticas institucionales y de dirigir todo lo correspondiente a la operatividad de las Fuerzas Armadas. Perfecto. Gracias, Coronel Zavala. Bueno, ahorita estamos presenciando, mi querida Jackie, Francis, amigos telespectadores de hoy mismo, pues todos los detalles, se están ultimando los detalles en materia de seguridad, porque como decíamos al inicio, la Presidenta, en su condición de Comandante General de las Fuerzas Armadas, estará acá y hay que garantizar, ¿verdad?, la integridad, la seguridad física, así como todo el protocolo que es característico de las ceremonias militares. Así es, el día de hoy es donde se desarrolla esta ceremonia con todo el protocolo militar, ya que está encabezada por la señora Presidenta Constitucional de la República y Comandante General, quien de acuerdo a los protocolos, pues también realiza la supervisión de las tropas, el desfile frente a las tropas para saludarla y se desarrolla con toda la mística militar. Muchísimas gracias, muy amable, al Jefe de Relaciones Públicas, al Director de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas. Con este contacto regresamos al estudio, pero nos quedamos pendientes para llevar todos los detalles de esta ceremonia, que como decimos, es importante no solo para la vida militar, sino también para, no solo para la institución militar, sino para la vida democrática del país. Regresamos al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!